Mira, mi amor, muchas gracias. Mire su blusa. Sí, no hay ningún problema. Devuélvame. Vamos, vamos, pues, cierra la puerta, que a lo mejor no la van a bañar y diga hoy. Mire su blusa. Lleve su blusa. A mí no me la estraye. No, no la estraye no, que usted es una mala persona. Y usted lo que es una freca. Yo no entiendo, tú eres la mujer más rara, a ti es la que más se te dañan los celulares. Ajá, y si se dañó, ¿qué tú quieres? Mi amor, me he puesto yo la blusa para salir. Pues ya puede que acogerme la pared que esa mujer me trago y ya vale para que te darme golpe. Porque yo voy a salir. El problema es que yo también voy a salir y quiero la blusa que yo le regalé a usted. Está preciosa, Clara. ¿Te gusta? Sí, linda. Pues mira, que tú no te la vas a poner. Y el teléfono tampoco. Esa no te la vas a poner. ¿Tú te acuerdas lo que tú hiciste cuando yo iba a salir con el marido mío? Pero papi, mi amor, por favor, sacame andai un día, llévame por el señor Abuel para la terraza, beberme un vinito, de por Dios, una cenita bien así romántica. Marisol, 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 espérate, espérate, mi amor. Vamos a ir, pero tú tienes que esperar a que yo cobre ahora. Vamos a ir, desde que yo cobre. Vamos a salir, vamos a hacer esa vuelta, mami, tranquila. Tú me dices eso con la semana, a cada rato. Ajá, mami, si hay compromiso, hay cosas que hay que resolver. Estarte tranquila, cógelo suave, mi reina. Mi amor, cógelo suave, llévame el paso, mami. Llévame el paso. Es más, para que tú veas que lo que es, el sábado vamos a salir, vamos a coger pa' ya de sábado. Es verdad, papi. Es más lo que tenemos que comprar una pinta, un asunto, pa' salir porque ya... Ay, güey, lento, no me relajes, por favor. Que tú siempre me estás relajando. Sí, mi amor, lo que pasa es que ya esta ropita está quemada, mi amor. Hola, vecina, ¿sí ustedes? ¿Cómo están? Ay, hola, vecina, estamos bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno, me alegra. Mire, vecina, le traigo un presentito por aquí. Ay, pero vecina, eso se le agradece en el alma. Yo espero que a usted le gusten. Ay, pero lo voy a abrir de una vez, pa' bueno, mi amor. Ya lo saben, desde que lo vi, pensé en usted, vecina. Guau. Ay, mi amor, mira qué lindo, papi. Ay, Dios. Y te pega con la cartera que tú tienes. Ay, sí, pero yo me voy a poner eso el sábado, mi amor. Sí, vecina, pero yo le voy a decir una cosa. Yo espero que usted se lo ponga, porque yo sé de la gente que cuando regalo una cosa, a mí me gusta verla puesta en la persona. Ay, mi amor, claro, mi esposo me va a sacar el sábado a andar, pero ahora te rasta. Ah, bueno. O sea, me la pongo yo, mi amor. Pues mire, pues mire, que le voy a decir que le estrene de una vez, pero de una vez. Ay, sí, mi amor. No es pa' usted guardarla ahí adentro. Ay, gracias, mi amor, se te agradece los regalos. Ah, bueno. Gracias, vecina, por ser presente. Vecino, mire, no es pa' que ya la guarden. No, 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 el sábado no te la más salida. Es pa' que se la ponga. ¿Ah, tú prometido allá? Así que ya ustedes saben. Gracias, mi amor, se te agradece, pero siéntate, pues favor, porque no. No, 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 no. No, 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 ni le dice que se siente. No, no, yo nada más vine a traerle ese presente, yo nada más vine a traerle ese. Ay, pues muchas gracias, vecina. Vecina, cuento con ti, quiero verla con la blusa. Sí, mi amor, yo me la voy a ponerte, le voy a mandar la foto para que me la vea linda. Ay, mi amor, mira. ¿Viste? Hasta la blusa llegó ya. Si tú no me saques, sábado, te ronco la cabeza. Ya lo sabes. Bueno, déjame yo ir donde la vecina, para que me devuelva la blusa, porque esa blusa yo me la voy a poner hoy. Mi amor, cierra la puerta cuando salga, te voy a parar aquí afuera, oíste. Hola vecina. Hola vecina, ¿y usted cómo está? Yo estoy bien, gracias a Dios. Ay, sí, mire, qué linda me quedó la blusita que usted me regaló. Vamos a salir ahora. Ay, qué bueno, pero mire, vaya, quítesela. ¿Cómo que me la quite, vecina? Sí, porque yo venía a buscar la prestada, porque yo la necesito. Pero vecina, si usted me la regaló, usted no puede venir a buscarla de qué prestada esa blusa. Por lo mismo tanto, como yo te la regalé, tengo todo derecho de venir a buscar la prestada. No, mi amor, claro, porque lo que se regala no se presta. Y yo me supongo que la blusa es mía, que usted me la regaló a mí, usted no puede venir a buscar prestada, porque yo voy a salir. El problema es que yo también voy a salir y quiero la blusa que yo le regalé a usted. Pero, ¿cómo es eso, vecina? Pero usted ya la tiene puesta, vecina. A mí no me importa que vaya y se la quite, se ponga otra y me deje, porque me gusta la blusa. Vecina, pero qué descaro el suyo. Pero si usted me la trajo, dice que un regalo. ¿Usted tiene que comprar la pauteta, entonces? ¿Usted tiene que comprarla para usted? Mira, se va a acabar el problema. Pero tranquila, vecina, no se preocupe, que yo le voy a devolver su blusa. Espera, Tania. Hay que ver cosas, ¿sí? Mira, mi amor, muchas gracias. Mire su blusa, no hay ningún problema. Vamos, vamos, pues, cierra la puerta, que a nosotros no nos lo van a bañar el día hoy. Proven acá. Vecina, 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 dígamelo, ¿y usted? Aquí usted sabe cómo está. Estamos bien, entre para acá. Ah, qué bueno, mire, yo le traigo un presentito a usted, una blusa. Ay, pero gracias, porque no es mi cumpleaños, son cosas muy especiales, entonces. Pero mire lo que le voy a decir, yo soy una mujer que a mí me gusta verle a la persona que yo le regalo las cosas. No, no, vecina, pero esa blusa me la pongo yo de una vez, vecina. No es para que usted la guarde en el clóset. No, jamás, yo siempre lo que me regalan lo uso. Ah, pues yo espero. Ay, sí, vecina, ¿y puedo ver qué? Claro que sí, mire, yo se la estoy regalando, es con el compromiso de que usted se la va a poner. Ay, vecina, pero eso está muy hermoso. Ay, sí. Ay, pero usted sabe mis gustos. Y para que tenga una idea, lo cara que me salió. Sí. Ay, sí. Ay, pero gracias, vecina, yo no me esperaba esto, porque como no es mi cumpleaños, ni una fecha así especial, pero yo siempre digo que las personas cuando nos regalan así, que no es cumpleaños, ni nada, es que uno es muy especial para esa persona. Ay, claro que sí, le digo que desde que vi la blusa, era usted igualita. Ay, sí, vecina, gracias. Porque usted es una mujer muy fina, usted sabe. Entonces yo dije, para una mujer fina, un detalle fino. No, no, vecina, no se preocupe, que yo me la voy a poner y ya yo sé para qué ocasión me la voy a poner. Ah, bueno, pues la dejo entonces. Gracias, mi amor, gracias. Ay, pero esa blusa está hermosa, me encantó. Claro que me la voy a poner, muy linda. Qué detallazo. Vecina. Ay, hola, vecina, ¿y usted? Estoy bien, gracias a Dios. Mire, yo tengo que salir y vine a buscar la blusa que yo le regalé. ¿Cómo así? Sí, así como usted lo oye. ¿Cómo, la blusa que usted me regaló? Sí, esa misma blusa, esa, la que yo vine y le regalé, yo la quiero para atrás porque voy a salir y la necesito. ¿O se le olvidó que yo le regalé esa blusa? ¿Nada más falta? No, no, no se me olvidó. Pero el detalle está es que usted me la regaló y se supone que si usted me la regaló es mía. Por lo mismo tanto, como yo se la regalé, tengo el derecho de venir a coger la prestada y la quiero porque voy a salir y me gusta la blusa. Entonces, usted no ha escuchado que por ahí dicen que lo que se regala no se quita. Bueno, yo no me he llevado de ese refrán, pero también yo le tengo otro refrán. Si soy yo que se la regalo, puedo tener el derecho de venir a buscarlo. Pues mire que no, eso no está en el lenguaje humano de que usted le regale a alguien, algo a una persona y venga a buscarlo. Pero eso no es normal. Ahora bien, yo le voy a dar su blusa. Yo le voy a devolver su blusa porque se supone que usted me la regaló para que yo la usara. De hecho, muchas veces me dijo, yo quiero que usted la use y la estoy usando para una ocasión especial. Pero no se preocupe, vecina, que yo entro ahora y yo le voy a devolver su blusa. Y no pise más la puerta de mi casa trayéndome regales. Sí, sí, hágame el favor, quítesela, que la necesito, la quiero. Sí, ahora mismo, no se vuelva de ahí, que yo se la voy a traer la blusa ahora. Sí, vaya, devuélvamela. Ah, pero bueno, uno le hace el favor de regalarle la cosa a la gente y no puede venir a cogerse el apretado. Mire su blusa, lleve su blusa. A mí no me la traje. No, no, le traje, no, usted es una mala persona, usted es una persona que no tiene sentimientos ninguno. Y usted es una freca. Usted es más freca que yo. No, es freca usted, ¿tú sabe por qué? Porque yo le hago el favor, con todo el deseo del mundo y del corazón, que veo esa blusa por ahí, voy y se la compro, ¿sabe? Una blusa cara y fina y se la regalo a usted. Entonces yo vengo humildemente, óigame bien, humildemente, a decirle a usted que me la preste porque yo me la voy a poner, voy a salir. Usted supone que usted me la regaló, usted no puede venir aquí, présteme la blusa y con esta actitud mucho menos, con esa alzanería. Óigame, yo a usted en ningún momento le pedí, como si usted vino y la trajo aquí, de su buen corazón. ¿Usted sabe lo que usted es? Una chismosa. Eso es lo que usted es. Y se va de la puerta de mi cara. Sí, yo me voy de ahí, pero sin acabar decirle dos palabras. A mí no me diga nada. Esa blusa es cara, ¿me entiendes? Y es una blusa demasiada linda. Entonces después yo pensé, yo dije, pero ven acá, esa blusa a mí es que me queda bien, yo voy a buscar mi blusa. Y vine dispuesta a buscar mi blusa, ¿cómo sea? ¿Entendió? Usted es lo que es una egoísta y chismosa, váyase de mi casa. Corta a mí, me quedo con mi blusa. ¿Qué puede, pobre? ¿Qué es lo que tiene? Que te veo como alterada. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Pero qué fue lo que pasó? Hay que ir con el blusa. No, pero dime, ¿qué te hicieron? ¿Qué es lo que pasa? Muchacha, pero la vecina, tú sabes, la de la, la blanquita. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué te hizo a ti ahora ella? Pues ya me lleva un regalo. Yo me sentí halagada porque ni cumplo año ni fecha especial. Simplemente me lleva ese regalo y que es muy costoso cuando yo abro una blusa lindísima y me dice que se la pongo a usted, que se la ponga. Mi amor, me he puesto yo la blusa para salir. Pues ya fue de que a cogerme la prete esa mujer y me trago y llámale para irte a darme golpe. Pues mira, eso mismo me hizo ella a mí, mi amor, cuando yo iba a salir con el esposo mío para Ocean World. ¿Cómo? Ella fue a llevarme un regalo, mi amor, muy ella. Eso sí, que marido mío me dijo, mírame, no quiero que me le coja un regalo más porque vamos a tener problemas. ¿Por qué yo no me la pedí? Yo iba saliendo a la puerta y fue, se me apareció y tuve que ir a cambiarme para devolverle la blusa a ella. Pues fue lo mismo, yo estoy cerrando la puerta que voy a salir y esta mujer que esa blusa me la regaló ella. Pero un actito, yo se la traje en la cara. No, yo se la debo vivir, pero yo la estoy esperando que ella vaya con un regalo, que yo la voy a arreglar a ella. No, es que ella no se va a atrever a estar en mi casa otra vez. Yo se la traje en la cara, mira, yo la quería dar golpe a esa mujer. Mira, a mí no me gustó eso, porque yo me puse eso con todo mi amor. Y esta mujer me hizo pasar esa vergüenza, la antes de marido mío, mira, yo no se llaman de poner la cara, mi amor. Pero fue en la puerta de la casa. Yo no la quiero en mi casa a ella, yo no la quiero en mi casa. Nadie es loco, y esa loquera, porque ella tiene problemas entonces. Claro, los vecinos escucharon, a mí me dio vergüenza, porque cuando yo he necesitado ropa, tú sabes que lo que más tengo yo es ropa. No, porque ella va como una muertica, dice, mira este regalo, y después va ahí, entonces, devuélvamelo, como que de ella, que uno se la coge en presta. Yo me la quiero poner, porque esta blusa a mí me gustaba, si a usted le gustaba, porque me la trajo a mí, si yo no se la pedí. Pero ya tú sabes, mija, ya tú sabes. A beberme un chín de agua de azúcar, está tranquila, cógelo suave. Sí. Yo no entiendo, tú eres la mujer más rara, a ti es la que más se te dañan los celulares. Ajá, y si se dañó, ¿qué tú quieres? Bueno, que los cuides, tú tienes que cuidar los celulares, muchacha, pero tú eres como medio loca. Bueno, que los celulares se dañan. Sí, pero tú tienes que cuidar los celulares, ellos se dañan, todos se dañan, pero ¿y el mío? ¿Cuánto tengo yo con el mío? Yo tengo pila, porque yo los cuido. Tú tienes que cuidarse, mira ahora, se le rompió toda la pantalla, y ahora yo no sé cómo tú te vas a comunicar. Bueno, lo que pasa es que yo lo tenía por ahí adentro, me abajé, se cayó y se rompió. ¿Qué hago yo ahora? ¿Me voy a morir por eso? Eso es lo que quiero yo saber, ¿qué tú vas a hacer ahora? Bueno, yo no sé, yo no sé. Pero tú tienes que estar comunicada, tú estás atrasadísima sin teléfono, tú tienes que estar activa, movete. Ah, pero tampoco me meta presión, porque los teléfonos se dañan, el otro me duró una semana y el otro me duró dos días. ¿Qué tú quieres? No, si te llaman de un trabajo. Bueno, vamos a tener que hacer, vamos a tener que pedirle una ayuda a la Junta de Vecinos a ver si te compro un celularcito, porque tú estás ahí, que lo bota. No me jodas, dame banda, banda con su loco para allá. Mírala aquí, amor. ¡Ay, mi amor! Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien. La andábamos buscando. Mira, ¿qué tal es tu regalito, mi amor? ¡Ay! ¡Ábrelo, que quiero que lo veas! Este teléfono, que me enteré que tú lo tienes. ¡Es verbo! Ábrelo, ábrelo, mi amor. ¡Ay! A ver si te gusta. ¡Guau! Mírala, qué linda. ¡Ay, pero está preciosa! ¿Te gusta? Sí, linda. Pues mira, que tú no te la vas a poner. Y el teléfono tampoco. Esa no te la vas a poner. Y tú te acuerdas lo que tú hiciste cuando yo iba a salir con el marido mío. Que iba a salir con el marido mío y me quitaste la blusita. Me gustó a pila. Ajá. Y este teléfono, mi amor, ¿te gustó, mi amor? Pues no te lo vamos a dar. Porque como nosotros te lo regalamos, también podemos quitártelo. Ya tú sabes, mi amor. Gracias. ¡Va, bye! Te dimos de tu propia medicina, linda. ¡Qué triste! Qué triste es poder ver a una compañera, a una vecina, tratar de esa manera a sus amigas. Regalarle, hacerle detalles y luego esos mismos detalles quitárselo. Esto puede generar mucha contienda. Esto puede restringir la relación que hay entre las amigas. Si tú tienes una amiga, un amigo, y le regalas algo, no se lo quites. No se lo pida prestado otra vez. Porque eso puede traer muchos inconvenientes en tu relación con esa persona. Espero que esta reflexión pueda cambiar tu vida. Y recuerda, evita, evita que pase esto contigo. ¡Suscríbete al canal!